Bueno, quiero empezar con una aclaración de lo que estoy diciendo en esta parte del video sobre lo que es una recarga de una batería, por ejemplo una CR2032, una CR2030 en la cual digo que hay que poner el diodo invertido, lo que es falso tengo que ponerlo de la misma manera como lo pondrías normalmente o sea, el positivo debe estar apuntado hacia donde entra el output positivo y lo que es la parte negativa debe ir a la parte positiva de la batería para que no se descargue, o sea, así es como funciona el problema es que tengo dislexia y tengo una dislexia severa o sea, no es sencilla porque nunca la atendí me costaba aprender conceptos abstractos por ejemplo la división, desarrollé mi propio método de división visual debido a que no era capaz de entender las divisiones entonces, estaba poniendo este video que claramente para mí es un troleo para todas estas personas que entran buscando una solución directa y que no son usuarios de mi canal o algunos que son suscriptores de mi canal y que yo ya lo he dicho de manera franca oye, no puedo reducirlo, o sea, trato de hacerlo gasto mucho tiempo, invierto mucho y en serio, o sea he intentado, he estado días y días haciendo solo un video pequeño de 6 minutos el que me dio más visitas, imagínate el peor video que encontré o sea, el que tardé haciéndolo y al final dije no, no voy a elegir ninguno de estos videos pero están larguísimos y agarro el de 6 minutos y lo subo y a pesar de eso la gente dice no, que me caes mal como hablas que tus manos están así y bueno, un ataque fuerte pero bueno, un montón de visitas actualmente tengo 1.800.000 visitas o sea, es muy poquito o sea, es muy muy poquito o sea, la mayoría de las visitas vinieron de ese video ya el resto, pues, no son demasiadas visitas entonces subí este video para hablar exactamente de lo mismo que la gente siempre está criticando que ellos quieren un contenido que sea de calidad y de repente lo que están buscando todo el tiempo es basura no digo que mi vida sea basura sino que lo que digo es que la gente está buscando soluciones rápidas un consumo sencillo como le llamarían campechano yo no entré a hacer videos de electrónica porque porque supiera electrónica yo soy diseñador gráfico hace un año tenía una fuerte depresión que ya me dura varios años durante mucho tiempo que por esa depresión subí de peso había un montón de problemas problemas cardíacos ya iba a tener ¿cómo le llaman esta cosa? diabetes y tenía un problema de grasa visceral porque acumula rápidamente esta grasa y se me acumuló primero en el estómago y dije voy a hacer estos videos para combatir la depresión y el problema es que tienes que encontrar un tema y yo nunca he sido alguien capaz de quedarme con un tema o sea me aburre si no es algo visual no lo entiendo y yo estoy haciendo estos videos porque también como práctica para estas cuestiones abstractas que no las entiendo y las estoy haciendo visualmente por ejemplo quité el video de los cortocircuitos porque está mal el video lo voy a tener que resumir porque confundo lo que es la tensión con la intensidad confundo que digo que por ejemplo el voltaje es infinito y la intensidad es infinita y eso no es cierto lo único que es infinito es la intensidad y la razón del cortocircuito es que todos los elementos siempre en una placa eléctrica están en cortocircuito lo único que cambia es el grado de cortocircuito entonces cuando tenemos mucha resistencia el voltaje cae menos cuando tenemos menos resistencia el voltaje cae más de las líneas principales o sea eso lo vas aprendiendo y de ahí ya entiendo lo que es la prueba de continuidad alguien me dijo vamos a hacer la prueba de continuidad perdón como sirve la prueba de continuidad hace un video sobre eso me puse a hacer un video de una hora y cacho pero me di cuenta que estaba mal que la prueba de continuidad es mucho más importante y es mucho más compleja que solamente tener un pitido en un multímetro y por esa razón he estado intentando entender todo lo necesario para poder enseñar sobre lo que son diagnosticación de placas o sea yo puedo hacer diagnosticación de placas no porque sea un experto sino porque me he puesto a medir lo que es los problemas de las placas o sea con el hecho de por ejemplo hacer pruebas de voltaje pruebas con 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 multímetros por ejemplo me he dado cuenta que no necesito el capacímetro del multímetro y yo me compré un multímetro porque pensaba que que necesitaba esta clase de herramientas y no las no las uso para nada entonces me sería más fácil un osciloscopio para poder medir las las frecuencias por ejemplo de los de los de los procesadores pero nunca he encontrado un caso así pero puede que en el futuro encuentre un caso así así que por ejemplo divisores de tensión hace un tiempo no sabía lo que era un mosfet me pongo en este sitio por ejemplo de no nuevamente es una crítica no un ataque es bueno para criticar pero pero no es así o sea no estoy criticando a electrónica núñez no me no estoy diciendo que electrónica núñez es un mentiroso y que no sabe de lo que está hablando porque esta persona una de estas personas me dice es que no sabes de lo que hablas pero cuando he dicho yo que soy un experto en el tema del que estoy hablando yo nunca he dicho eso entonces lo que pasó aquí es que yo he visto esto muchas veces de gente que dice ya reparé este aparato y no lo has reparado y te lleva con la idea de que lo puedes reparar y dice bueno pero que no sería tan difícil decir no lo he reparado o sea tú ves gente como Luis Rosman que dice no lo pude reparar no lo repara ves el EVBlock no lo puedes reparar ahí tenía un interruptor por ejemplo para para lo que son las entradas de donde vivía él que era comunitario y el trató de repararlo no pudo repararlo le usó osciloscopios usó diferentes tipos de técnicas y luego ves que trata de reparar un osciloscopio y dices bueno ok yo que me estoy haciendo reparaciones le puedo decir desde el principio si tiene cuatro botones que no funcionan y hay un potenciómetro cerca entonces lo que no está funcionando es algo de la placa que podría estar un falso contacto que es lo que hace él inmediatamente se pone a revisar los chips o sea no mamen o sea es esa clase de cosas que a veces pasa con un ingeniero que no le pasaría un técnico un técnico no puede desarrollar un este circuito impreso no bueno no puede desarrollar todo el concepto del circuito y luego llevarlo a un circuito impreso eso no es su función entonces todo esto me lleva a pensar que necesito saber más conocer más pero no construir circuitos yo no me voy a dedicar a construir circuitos vi otro señor que es de electronic repair shop no y 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 viven en 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 Europa no sé pero él repara las cosas bastante bien voy a ponerle un corte aquí bueno entonces estaba diciendo que nadie nace aprendiendo nadie nadie nace sabiendo entonces tengo ese problema disléxico o sea y y creo que lo tengo que explicar en cada vídeo para que la gente entienda porque lo he dicho varias veces que tengo dislexia y que tengo que ver las cosas visualmente porque no las aprendo de otra manera y que si me pongo un concepto por ejemplo estaba hablando de de esta cuestión de los cortocircuitos y lo estaba diciendo mal porque estaba confunde y confunde intensidad con voltaje y decía que el voltaje iba infinito y no es cierto que el voltaje se va a cero y el amperaje se va infinito o sea es una cuestión de saber lo que es el infinito un número no determinado entonces es una lucha constante con ese problema el problema de que tenía depresión ahorita ya no ya no tengo esa clase de problemas ya ni me vienen porque nuevamente hago ejercicio ya bajé de peso ya perdí todo todo esa cuestión te dices es que tienes manos gordas ponte a hacer ejercicio en barra ponte a levantar pesas vas a ver que las pinches manos te van a engordar y aunque bajas de peso tus manos van a seguir igual de gordas no no va a cambiar nada y además cuando bajas de peso en ciertas partes por ejemplo el pecho que a mi se me ha ido subiendo pero el problema es que te queda un atleta no te va a quedar ahí la carne en un año bajar de peso y los videos a mi no me ayudaron los videos eran que tienes manos gordas y que muérete y mátate llegaron esa clase de mensajes lo que yo quiero es eso es ir rompiendo todo ese dilema del erizo el bueno cuestiones de evangelio pero cosas así no cosas así psicológicas fuertes y y y pues no hago videos o sea hace un año yo no sabía de electrónica entonces esta persona de electronic repair shul ok si electronic repair shul el dice perdón this is touchy people are touchy they are making something touchy y la gente dice bueno tú también haces cosas tramposas no porque esta tienes el mosfet y dices bueno bueno voy a reparar esta laptop y le voy a poner aquí un puente entre lo que es el source y el y el drain y ya la gente se queda o agarra una un cuchillo y quita un quita el 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 capacitor o sea es genial ese sujeto la gente no que tú estás engañando a la gente y los peores son los pendejos esos que llegan y nunca han hecho una reparación en su pinche vida y no tienen cautín no tienen multímetro y le piden que oye como voy a reparar mi laptop y dice bueno tienes herramientas puedes medir lo que es los voltajes no pues no tengo nada de eso que voy a hacer entonces entonces él se queja de eso porque la gente dice bueno le hacen preguntas sobre cosas que ya ha dicho yo veo todos sus videos y me parece genial y me ha enseñado un chingo o sea él fue el que me enseñó no no ni siquiera los maestros los que hacen videos el que me enseñó en que los transistores se sobrecurren o el amperaje y los mosfets es sobre voltaje entonces se me abrió como que la 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 mente no empecé a dice bueno no tengo diagramas para para medir por ejemplo los problemas que hay en una placa entonces digo no necesito eso nada más tengo que ver los reguladores de voltaje tengo que ver donde están los coil por ejemplo que están cerca de los procesadores y ver los mosfets ver la entrada y salida si quiero inyectar voltaje por ejemplo tengo memoria debe ser de 1.8 1.5 voltios máximo pero no requiero tanto un alto amperaje sino que sea un voltaje también bajo y se va a empezar a calentar algunos de los componentes por ejemplo la técnica de la fuente lineal que cuando le ponen en corto la fuente hace clic 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 y eso no lo mide no lo mide un es que hago con este micrófono luego me salen las burbujas aquí estaba él te enseña cosas que tú no esperarías conocer rápidamente o sea dices bueno cómo voy a saber el voltaje de esta sección pues veo los reguladores los reguladores aquí dice de 5 a 6 este me dice que es de 12 voltios aquí viene un mosfet entonces por aquí hay una salida de cierta corriente o sea la tengo que medir tengo que medir ya puedo identificar dónde está el cuál es la patita esta del del gate el source y el drain o sea puedo hacer esa clase de cosas o sea esa clase de cosas que hace un año no podía hacer no tenía ni 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 idea ni j idea de cómo se hacía entonces dices bueno inyectar voltaje inyectar bueno ahorita dije una tontería pero inyectas voltaje muy bajo con un bajo amperaje y puedes localizar cortos o sea puedes hacer cosas así puedes hacer la técnica de de los de poner una punta en tierra y probar los capacitores cerámicos y ver cuáles están cortos o sea esa clase de cosas que no te enseña nadie entonces tú vas a ver un pinche video como el de electrónica Núñez que es la la razón por la que estoy crítica y crítica de ese pinche canal es porque él no enseña nada no te enseña nada nada más te pone una video de una reparación y se la pasa de un lado a otro sin decirte nada y digo cuál es el problema o sea cuál o sea si al menos dijera esto no es un tutorial pues yo digo pues está chingón no pues te está diciendo mira cómo estoy arreglando la televisión ya se puede y pues todo bien pero lo pone como si fuese un tutorial y a mí me llegan y la gente dice es que tú tardas cinco minutos solo para empezar a hablar de la batería pues entiendan yo no hago putos tutoriales no son tutoriales yo no sé tendría que ser un experto para hablar de tutoriales todo lo que estoy hablando son cosas en las que estoy ¿cómo le llaman? ingresando soy un novato en eso o sea estoy experimentando lo estoy haciendo y lo ves tú me puedes criticar por eso pero me criticas por no saber o sea no mamen o sea cómo me voy a criticar por no saber o sea lo estoy haciendo o sea sé que no soy este ni proyectos led ni el ibb blog ni Luis Rosman no pero imagínate alguien me dijo es que tú no reparas tantos aparatos pues sí pues he hecho como unas 70 unas 100 reparaciones pues qué quieres que haga o sea yo no tengo una tienda yo compro aparatos que están dañados y me pongo a repararlos una gran parte los he reparado pero otra gran parte no los he reparado y no los muestro porque digo pues para qué voy a perder mi tiempo no los puedo reparar y la gente se va a quejar es que tú debiste o sea si hasta me estás engañando o sea me estás engañando yo estoy aquí invirtiendo mi tiempo que es muy valioso porque ay ya necesito el teléfono celular porque 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 ay no cómo está el clash of clans ay no 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 ya estoy ya estoy con el ritalino o sea imagínense yo tuve hiperactividad tuve tengo tengo dislexia pero yo también aprendí a ser paciente o sea imagínense me moría de ganas de usar la computadora de armarla en el mismo momento y me esperé ocho días me aguanté hasta que ya estaba bien funcional operacional más bien no no porque todavía le falta el teclado y estoy armando una batería ahorita estoy armando esa batería que vieron ahí la volví a resoldar agarré las pilas que funcionaban algunas puede que tenga algún problema pero están manteniendo la carga y digo pues con que tenga una batería de una hora que dure una hora pues ya con eso la hago ya con eso pero yo lo que estoy haciendo es compartir experiencias creo que voy a poner en cada video esto es para compartir experiencias no es que yo sepa de una chingada garbachera o sea no sé nada de nada o sea agarro me pongo a pintar y digo funciona funciona entonces alguien me dice mira esos tanquecitos que pintaste y que te lo estás dando de un profesional de la pintura y me hablaban de modelos para gente rica me hablaban de modelos este exclusivo que tiene de exclusivo o sea un modelo para armar que tú lo tienes que pintar que tú lo tienes que pegar que tú lo tienes que rellenar o sea que tiene de exclusivo es un pinche modelo barato que ellos hacen o sea al principio el desarrollo fue caro pero 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 donde está ese modelo exclusivo o sea no es un modelo que tú tienes que armar y si te sale bien te sale bien si te sale mal te sale mal pero no entiendo por qué la gente se queda con la idea de que primero no puede criticar a otros o sea por qué no si está mintiendo si no te está mostrando que hace una reparación y te está diciendo que está haciendo una reparación ah pues no manches cómo es que no lo puedo criticar pero no es un ataque o sea yo no estoy diciendo que él no sabe no está reparando lo que estoy diciendo él es que está mintiendo cuando está diciendo estoy reparando esta cosa y al final te dice el del video ah pues vamos a terminar este video y vamos a reparar esta pantalla pero ya se nos acabó el tiempo y no la repara la pinche pantalla no la repara te está diciendo que la repara yo por eso no publico muchos videos o sea he hecho un chingo de videos o sea tengo más de 300 gigabytes de puros videos y los he estado borre y borre porque muchos de estos videos se acaban en un fracaso entonces digo ok lo prendí pero después de unos minutos él la parada valió madres o sea porque hice algo mal y valió madres entonces no es una reparación no lo subo o sea podría hablar de todo lo que hice pero me la estaba dando ahí me sentía muy bien y estaba diciendo no mira funciona aquí y estoy haciendo y te estaba explicando y funcionó entonces no tiene ningún sentido que me ponga a hacer una explicación un video de algo que finalmente no funciona entonces no soy un experto no estoy haciendo un pinche sitio de tutoriales porque no todo esto es por pura afición estoy agarrando laptops estoy comprando laptops estoy comprando placas estoy comprando cosas que no sirven de segunda mano para repararlas solamente por tener un video bueno tener un tema para el video es que me equivoco con eso la gente piensa que yo soy un expert pero es es que yo llego a este sitio esperando un tutorial y tú pero digo desde el principio no esto no es un tutorial es una experiencia incluso ya dejé de poner la etiqueta tutorial en mis videos porque decía voy a usarlo como clickbait nada más por estos pendejas que llegan a mis videos por tutoriales pero dije no es que no ya no quiero esa clase de cosa no quiero que la gente llegue pensando que esto es un tutorial y dice reparación ah pues si pongo reparación clickbait nada más para que la gente pero pero no ahora ahora digo no eso eso no lo quiero hacer y la gente dice no es que nuevamente tú te debes a la gente youtube te está pagando y tú no tú tú tienes un centro de quejas y te vamos a denunciar bueno entonces da la aclaración ya voy a terminar ya voy a terminar este video todas las imágenes no tienen nada que ver con lo que estoy hablando lo entiendo pero no es no no es atacar a otros no se trata de atacar una crítica es que yo te estoy diciendo la verdad o sea mucha gente te está mintiendo yo solamente estoy haciendo una explicación de mi experiencia haciendo algo tú ves que lo estoy haciendo no te lo pongo ah mira funcionó y te corto el video y digo que funcionó y tú te crees que funciona cuando no funciona he hecho el video de que como se recargan las baterías o sea se pueden recargar las baterías y te hago el video muy bonito pero no funciona así que tengo que buscar ese maldito video y borrarlo pero bueno tengo que encontrarlo primero entonces esto es una aclaración o un roast o como le llaman roast cuando no te enojas un re bueno en fin nos vemos en un próximo video esto no tiene nada que ver nada más el inicio del video y si llegaste al final y sigues buscando un tutorial no mames wey no mames no me jodas no mames no mames no mames y sigues Gracias.